Lograr el equilibrio entre la vida familiar, la personal y la laboral es un reto que todos nos deberíamos imponer. Y mi invitada en este momento aquí en Negocios en tu Mundo es un ejemplo de eso. Ella se soñaba con ser periodista y el mundo le dio un giro, la llevó a otras esferas y hoy es consultora en temas de gestión del cambio y es empresaria independiente. Bienvenida Viviana a nuestro programa de negocios. Muchas gracias por la invitación. Viviana vamos a empezar a contar ese comienzo, o sea cuando usted dice yo me sueño con ser periodista y efectivamente a puro pulso se gana su primer empleo. A puro pulso yo estaba en octavo semestre y quería ser periodista, estaba buscando la práctica y no me la dieron en periodismo entonces le dije a mi hermana gemela que me acompañara al periódico El Mundo y nos fuimos a pie. Y entonces llegamos a la sede del periódico y toqué el citófono. Cuando yo estaba de jeans y de blue jeans y de tenis, toqué el citófono y me abrieron y me abrió una secretaria y me dijo, ¿y usted a qué viene? Y yo le dije, ah, yo vengo a pedir trabajo y me dijo, ah, ¿tiene recomendación? Y yo le dije, no. Ah, ¿la conocen? No. Ah, ¿trae alguna carta o algo? Y yo, no. Entonces, ¿a qué viene? Yo le dije, pues, ¿me puede llamar al jefe de redacción? Y me dijo, bueno. Y llamó al jefe de redacción, no bajó, fue por teléfono, yo le dije que yo quería ser periodista, que yo quería trabajar allá, me hizo dos o tres preguntas, hablé con él un ratito y me dijo, yo la llamo. Yo pensé que esa era una caminada con mi hermana, que no iba a pasar a más. Y a los ocho días me llamó y entré al periódico y fui a la editorial internacional, también estuve en la revista Sábado, allá me quedé tres años y pensé que como lo pensaba, como creía, iba a trabajar en periodismo toda la vida. Pero ahí hubo un cambio en la vida de Viviana y sale del periodismo y llega a EPM, una de las compañías más importantes de Colombia. Nunca lo pensé. Yo estaba en mi escritorio y recibí una llamada y me dijeron que si quería ir a una entrevista. No fue tal, era un examen, había un montón de gente presentando un examen, ni siquiera sabía en ese momento para qué empresa era y finalmente hice un proceso de selección para las empresas públicas de Medellín. Cuando llegué donde el jefe lo primero que me dijo fue, yo creo que yo necesito un comunicador, pero no sé para qué. Juntos descubrimos que necesitaba ese comunicador para hacer comunicación para el desarrollo. Nunca pensé yo trabajar en esa área, pero fue un trabajo muy bonito porque hacíamos toda la gestión comunitaria con las zonas rurales de Medellín, preparando a las comunidades para que construyeran por autogestión sus acueductos y alcantarillados y conformaran sus empresas de acueducto. Luego pasé al proyecto hidroeléctrico por C2, también haciendo mucha gestión comunitaria que yo entiendo que era, hoy en día entiendo que era también acompañar procesos de cambio porque trabajaba con las comunidades que se tienen que reasentar, mineros que de alguna manera destruían el ambiente buscando un recurso y después se tenían que volver albicultores. Era una transformación muy profunda. Y allá en EPM, después cuando llegó la transformación interna por los cambios en la legislación, solicitaron a una persona que hiciera parte del equipo de gestión del cambio y me pidieron a mí. Después de mucho negarme, dije que sí y descubrí un tema que se llama gestión del cambio de la mano de los consultores de McKinsey y de Pricewaterhouse y yo me enamoré de ese tema. Y ahí me quedé en EPM 13 años. Viviana, y contemos esa parte de la salida cuando usted realmente siente que su vida familiar y su vida laboral no están equilibradas. Yo estaba demasiado feliz en EPM y hoy me doy cuenta que tenía mucho reconocimiento y que un poco estaba siendo presa de ese reconocimiento. Porque claro, a quién no le gusta estar en semejante empresa con mucho reconocimiento, con un equipo delicioso, pero yo quería ser mamá y me estaba costando mucho quedar en embarazo. Entonces, después de tres años de buscar mis hijos, lo logré, pero trabajaba demasiado, demasiado, hasta el punto en que yo escondía el bolso en el baño para después, por ahí a las ocho de la noche, mirar para todos los lados y cuando estuviera segura de que nadie me estaba viendo, me pudiera escapar hacia mi casa. Y cuando iba camino hacia mi casa, yo me moría del sentimiento de culpa. Sentía que me estaba escapando, que le estaba haciendo un mal a la sociedad. Y entonces, cuando llegaba a la casa era peor, porque mis hijos estaban muy chiquiticos, yo tenía una niñera que me ayudaba y ellos le empezaron a decir mami a la niñera, porque había mucha ausencia. Entonces, por ejemplo, se aporreaban y yo los iba a cargar y en lugar de estirarme los brazos a mí, se las tiraban a la niñera. Y yo me di cuenta que mi vida estaba al revés y que tenía que tomar una decisión muy difícil. Y era renunciar a todo, para poder conciliar y poder estar con lo que más quería, que eran mis hijos. Bueno, y ahora sí, Viviana, entonces, ¿cómo es el camino a esa independencia y a convertirse en empresaria y fundar una compañía que es Comunicación y Cambio? Yo sentía que tenía que buscar otro camino. Y empecé, primero lo intenté dentro de la empresa buscando un cambio de horario, pero no fue posible porque yo en esa época hablaba de un horario de mamá. Me decían que eso no existe porque no se hablaba ni de flexitrabajo ni de teletrabajo. Entonces, tomé la decisión de irme y configuré lo que quería hacer. Yo quería tener una empresa, tenía muy claro qué quería y qué no quería, qué no me gustaba de lo que veía de las grandes consultoras en su promesa de servicio que no me satisfacía como cliente. Y yo dije, quiero hacer todo lo contrario. Y adicional a eso, crear una empresa que sea familiarmente responsable. Yo en esa época me inventé eso. Sé que ya hoy en día es un modelo de conciliación. Y entonces salí, lo primero que hice fue nuevamente con mi hermana gemela a buscar oficinas. Muchos desplantes. Conseguimos una oficinita de 30 metros y ahí empecé a trabajar. Configuré mi empresa y hoy en día son 13 años de servicio, haciendo gestión del cambio para todo tipo de transformaciones, fusiones, adquisiciones, implementaciones de tecnología, rediseños de procesos, haciendo pura gestión del cambio y transformación cultural. Viviana, muchísimas gracias por compartir con Negocios en tu Mundo, con nuestros televidentes, esta historia tan linda que sobre todo habla de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal y familiar. Muchísimas gracias a ustedes.